Buenas tardes a todas y a todos los presentes, muchas felicidades. Si alguna suerte podemos decir en el municipio de Moan que tenemos, es que precisamente las medianías, las nuevas generaciones, se siguen quedando en su pueblo, el que los vio nacer. Tanto en Barranquilla Andrés Soria, como aquí en Beneguera Cosa, que precisamente no pueden decir o compartir otros municipios de Gran Canaria, sobre todo en las medianías, donde se va despoblando, donde solo viven los mayores o justamente aquí Tazarte, que lo tenemos al lado, donde muchos de ustedes tienen lazos familiares y de amistad con los vecinos de Tazarte, donde la mayoría son ya gente con un nivel de edad también alto, pero mayoritariamente la juventud ha preferido irse o desplazarse, sobre todo hacia la zona sur, hacia Moan, para buscar otro punto de vista. Pero bueno, ahí podemos entrar en un debate, pero lo importante es eso, que podemos decir que en el municipio de Moan somos afortunados, porque las generaciones presentes y las generaciones futuras seguramente van a decidir permanecer viviendo tanto en el barrio de Beneguera como también en el barrio de Barranquilla Andrés Soria, que son los barrios como más de medianías del municipio de Moan. Como ha indicado la compañera Minerva, estamos aquí para celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales y nos encontramos hoy aquí, en el barrio de Beneguera, donde con su inmenso trabajo y dedicación pusieron los cimientos para que estos barrios sigan, continúen con vida. El año pasado reconocíamos a las mujeres de más de 80 años de los barrios de Barranquilla Andrés y Soria y hoy nos toca homenajear a siete mujeres de aquí, del barrio de Beneguera, como es Adelina, Isabel, Maripino, Juana María, Siona, Juana, Consuelo, todas ustedes, hechas, como decía antes la compañera Minerva, de una pasta especial, ¿verdad? ¿O no? Están todas doloridas. ¿O no? ¡Ay, que me tengo que tomar esto, que me tengo que tomar lo otro! Por ahí están, que son unas campeonas y unas valientes. Ahora nosotros nos quejamos de todo, incluso cuando vamos a ser madres, póngame en la pidural. Y ustedes ahí, ¿o no? ¡Calla! Bueno, como decíamos antes, conocen esta tierra como nadie. Antes estábamos hablando, estaba comentando en la Aniceto y algunos más, a Siona también, a Arminia. Si conocían, que les manda, por cierto, muchísimos recuerdos. Fue invitada, pero por una cuestión, no tanto de salud, sino yo creo que una cuestión suya propia. No nos quiso acompañar, pero la vamos a seguir animando a ver si viene, que fue profesora en la playa de Beneguera y que es Susana García, con su hijo Tomasín, con síndrome de Down. Les manda un afectuoso y caluroso saludo. Ella está muy bien de salud. Ya le digo, me hubiera encantado que hubiera estado con nosotras, porque también a ustedes le hubiera dado mucha ilusión. Pero bueno, será en otra ocasión, a ver si la animamos entre el hijo y yo, para ver si viene y compartir un ratito con todos ustedes. Como decía la compañera Minerva, cuidadoras, trabajaban en la agricultura, esos caminos o esos grandes caminatas que se hacían de madrugada para ir a Mogán al médico o a buscar cualquier otra necesidad. Cuidadoras de madres, cuidadoras de sus hijos, cuidadoras de sus hermanos pequeños o hermanas, por si eran las mayores, les tocaba ser las mayores, entre otras, así es, sí. Y sobre todo después, cuando eran grandes y se casaban, también cuidaban a sus padres, sus madres, o si les tocaba a sus suegros o sus suegras. Esa era la vida de antes, ¿no? Y que poco a poco, lamentablemente, se está perdiendo. Y como también comentaba la compañera Minerva, sin comodidades. Es decir, ni neveras, ni teles, no había nada. Así hacían chiquillos sin tira, pues se aburrían, ¿o no? Ahora el que tiene uno dice, no más. Doy fe. Bueno, decirles al final que son una muestra de valor, una muestra de valor y sobre todo de valentía. Cuando ustedes seguramente que hablan con sus hijos y les comentan lo que han pasado, que nada tiene que ver con lo que hay en el día de hoy, nunca nos vamos a poder poner en su lugar, porque no lo hemos vivido, no lo podríamos imaginar. Y sobre todo esa parte del esfuerzo y sobre todo esa parte también de aguantar y el sufrimiento para adentro. Que muchas veces hablo con ustedes de forma individual y el denominador común es eso, el sufrimiento para adentro. Y bueno, aquí estamos para lo que Dios nos da. ¿Eh, Maripino? ¿O no? Y Isabel también. Bueno, yo simplemente sostener la felicitación a todos ustedes, a sus familiares también. Importante que muchos de ellos están aquí presentes para compartir este día. Yo les voy a dejar porque me tengo que desplazar ahora a otro acto. Esto es lo que tiene el tener este cargo, que está como la caja del turrón. Pero bueno, aquí está el resto del equipo, ¿vale? Y sobre todo aprovechando para que mañana, que tenemos el festival de Beneguera, se desplacen ahí para compartir un día entre vecinos y vecinas del barrio y sobre todo aquellos que nos vienen a visitar también, que tengan una buena acogida. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Gracias. 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 Me llamo María del Pino Suárez Valerón y tengo 81. Primero íbamos a trabajar a los almacenes, a los tomateros y cuando más joven. Y después, pues, teníamos cabras, yo hacía el queso en mi casa y después íbamos a ardeñar las cabras y hacíamos todo eso. Después íbamos a amarrar los tomaderos. Hacíamos muchas cosas, muchas cosas. A cuidar a las cabras, a cuidar a los mayores, porque cuidé a mis padres, cuidé a mi suegro y una hermana de mi suegra también la cuidé. Y nosotros tuvimos que ir a un mes a Mogán todos los días a misa por un accidente que tuvo mi hermano. Y eso le ofrecimos de eso de hacérselo a todos. Todos los días, todos los días íbamos al pueblo de Mogán de madrugía antes de declarar el día. Y el cura ya lo veía a la luz en la cruz y esperaba por nosotros. Y eso, después veníamos caminando a hacer las cosas, a hacer el almuerzo para el que estaba trabajando. Todo. Mucho trabajo teníamos nosotros antes. Teníamos una finca. Mi padre cogía una finca de media y trabajábamos mucho. Eso sí. Pero estábamos bien. Y salimos bien de todo. Que no pasemos trabajo ni nada. Sí pasamos trabajo porque teníamos que hacer todo. Todo. La comida, los animales teníamos que atenderlos. Teníamos vacas, mi padre tenía vacas. Todo. Pero era que nos gustaba, que a nosotros nos gustaba hacer eso. Oh, la vida. Ahora está todo el mundo gozando. Las que están, están gozando porque no han trabajado mucho. La juventud de ahora está bien. Las mías no. Las mías han seguido siempre a lo de, a la finca y a todo como hacía ellos. Eso sí. Ellas llegan de trabajar. Se van a la finca y a lo mejor les coge hasta la noche. A la finca. Y sigue eso. Ellas siguen lo que yo hacía antes. Me llamo Juana María Xavier de las Suárez. Tengo 50. Tengo 80. 85 años. Nací en la aldea. Nos vinimos aquí a Beneguera a desconchabarnos todos los cosas. A trabajar en tomateros, en berenjenas. Y hacer todas las cosas de la casa. No era un almacén, pero se empaquetaban y se mandaban para allá. Y después plantábamos berenjenas. Y eso, y el traje de la casa. Pero por ahí en la tierra, la verdad es que no me quieren ni acordar. Porque trabajamos mucho en esas laderas. Fue muy duro, ¿no? Fue muy duro, sí. Yo la encuentro bien y no la encuentro. Porque antes vivíamos mucho mejor. Más tranquilidad. Y no estaba uno viendo lo que veo hoy. Y esas cosas. Pues yo, la verdad, sí. Se trabajaba, se trabajaba bastante. Pero estaba uno más, más tranquilo, más a gusto. Sí, mucho más unión, sí. Nos reuníamos todos y eso sí es verdad. Me casé y tuve tres hijos. Tuve tres, pero uno no... No me lo quisieron dar porque en la clínica del Pino. Porque dice que nació muerto, pues nació muerto. Y no me lo enseñaban. Yo decía que me lo enseñaran. Y no. Que no. Tapado así, toda la cara tapada. Me lo enseñaron un pisco. Y ese hijo yo no sé de él. Y después, después dos. Tuve dos más. Y ya tiene cada uno su casa y eso. Tengo cuatro nietos. Dos del varón y dos de la hembra. De Carmen Rosa, por ejemplo. Y de José Daniel. Me llamo Juana García Afonso. Tengo 82 años. Nací el 29 del 8 del 41. Me dedicaba a tomateros, a perejenas, a guardar a mis hermanos que eran pequeños porque eran un montón. Íbamos, iba a trabajar para allá abajo, para todos los almacenes que hay por aquí. Los andaba yo todos trabajando. También en la perejena, en tomateros. Plantábamos tomateros para allá abajo, a donde le dicen corral viejo. Mi padre se venía para arriba y yo iba a trabajar al almacén para poder tener alguna perrilla para los gastos mismos. Y a bajar leña y trabajar por ahí. Igual que tú, trabajando por ahí en los tomateros y a los perejenas. Antes lo que decían los demás es que se vivían más tranquilitos, había más unión. Los ayudábamos más uno a otro. Hacíamos las reuniones cuando había que camisar piña, cuando había que amarrazo en madero. Los ayudábamos uno a otro y ya hoy no. Y ahí no, sino todo el mundo para trabajar para así nada más. ¿Era dura la vida? Sí, bastante dura. Aunque a pesar que hoy tenemos mucha comodidad, pero antes era mucho más dura porque no solo bajar la leña, sino ir a escuarar por todos los sitios porque no había agua. Lavar el barranco, pues tenemos que lavar porque no había nada de lavador ni nada de eso. Y sí, sí era más dura. La vida antes era más dura. Aunque hoy la gente hoy se queje, pero la vida antes era más... Era más dura y después a pesar era más tranquilo porque la gente, ya digo, eso nos reuníamos por las tardes en las casas a hablar. Y ahora nada, ahora todo el mundo dentro de su casa a la televisión. Es lo que sí, es que es verdad que antes era eso. Yo me acuerdo en mi casa misma por la tarde los vecinos, las familias, los reuníamos allí a hablar. Y ahora no, ahora todo el mundo, desde que yo estoy para adentro a ver lo que es la televisión, a ver cosas que no tengo ni de verlas. Me llamo Concepción Suárez Afonso. Nací en el año 1941, que tengo 82 años. Y aquí en Meneguera estuve viviendo mucho tiempo también en Moguán, porque mi padre se casó dos veces, porque mi madre se murió cuando yo era pequeña. Tenía tres años cuando mi madre murió. Y después mi padre se casó y se fue a vivir a Moguán. Y no fuimos a vivir a Moguán, entonces yo me fui con mi padre para Moguán. Estuve en Moguán, a los 12 años estuve yendo al colegio, pues no sé, un par de años. Porque después me sacaron del colegio para cuidar a los niños más chicos que nacieron. A los 11 años empecé a trabajar en Moguán, en el almacén. Estoy trabajando en todos los almacenes que había en el pueblo de Moguán. Para abajo, hasta el almacén de Falla en la playa. Cuando tenía 14 o 15 años, me vine para aquí, para Beneguera, para que está mi abuela, que vivía aquí en Beneguera. Pues aquí estuve, me llevé novio y después nos casamos. Tuvimos 10 años de novio y llevamos 57 casados. Nos fuimos a vivir a la playa Beneguera. Allí estuve a mis hijos. Plantaba tomaderos, plantaba verijenas. Jalaba bolsillos para la tierra, plantaba papas porque mi abuela estaba trabajando en la empresa que era maquinista y estaba siempre roto los motores y todo eso. Pues cuando corrí al barranco, teníamos que venir caminando de la playa Beneguera aquí arriba a comprar pan y galletas para los niños porque no había que comer. Porque no teníamos, ni teníamos carretera, ni teníamos abuelo para venir. Y una vez se me puso el más viejo enfermo, que tendría 4 años creo yo, y los dos 18 días con fiebre. Porque el mar estaba malo, la carretera por Zabaibales se interrumpió todo con el agua. Y después un chico que tenía todo terreno de esos, me llevó a Puerto de Mogana al médico con el niño. Y es así la vida mía y después, eso trabajando, porque la vida de antes era eso, trabajar para sacar a la familia adelante. Yo, por un lado, a ver, por un lado la vida de antes era muy perra para la juventud, la verdad que sí. Lo de hoy tiene mucha libertad, pero por lo menos pueden salir porque antes no nos dejaban salir, si no iba la abuela o la abuela o la tía a Ancufuera y Sabonán por las noches no nos dejaban ir. Porque tenían el mismo novio, los bellizcaban por el camino. Y ahora la gente tiene la libertad. No, yo no digo tanto como hay. Pero en el sentido, hoy la gente, la juventud, no logra, porque hay otras cosas que ya eso no… Viven mejor, creo que vivíamos nosotros antes. Nosotros antes, los domingos, los novios antes, mire, que no hablábamos sino cada quince días. Cada quince días, nada más. Y hoy es que resulta que hoy van las novias a buscar el novio a la casa. Y antes nosotras nos retiramos para allá, para no pasar por el peor de ellos, por dar vergüenza. Es así. Y eso, de la vida eso, y tuve los cuatro hijos, una niña se murió de pequeñita, después se murió con 18 años. Me quedé tanto. Y ya que estamos viviendo la vida, como dijo, me la he puesto y ya está. Consuelo, ¿sabes? Consuelo, ¿sabes? Consuelo, ¿sabes? Consuelo, ¿sabes? Consuelo, ¿sabes? Bueno, en todo lo que hay. ¿Y para qué me llevan? Para todos me llamaban a mí y era para trabajar en tomateros, en la perejena. Dura sí era. Eso sí es verdad que era dura. Dura, dura. Sí, había que trabajar mucho y eso, fijo. Ahora sí es más fácil. Sí, trabajamos mucho, mucho, mucho. Hoy la gente no trabaja como antes Ave María. Antes era... Si llegaran a como estábamos nosotras, ¿qué sería? Ave María Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.